Buenas tardes El modo favorito de muchos Y el día de ayer Me hice esta partida con Don Eigo Brian En donde ya habíamos pensado hacer una Partida duo contra Squad, aquí en Alcatraz La edad pues es que si está Muy difícil pero por fin Lo logramos, tuvimos Una victoria duo contra squad La verdad es que no nos hicimos Muchas kills Estuvo difícil la partida Nos mataron varias veces Pero por fin Nolancitos se logró Hubo una vez que yo Logré el triunfo En Alcatraz solo Por aquí les voy a estar dejando El link de aquella partida Y pues ahora nos tocó Ganar duo contra squad Espero que les guste El video Nolancitos Dejen su like, su comentario Y si no Estás suscrito aún al canal Pues no olvides De suscribirte Es gratis Y pues vas a ver Muchos videos interesantes Aquí en mi canal Y trato de subir Un video al día Pues les dejo Con el gameplay Nolancitos Los estoy leyendo aquí En los comentarios Y que tengan Un excelente fin de semana Nos vemos en el próximo video Adiós Aquí están todos Aquí están todos Aquí están todos ¡Suscríbete al canal! 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 Si se la hace, yo. Mira. No, ya. Dos insanos, dos insanos. Mira, viste, viste? Eh, está a punto de matarlo. Quya? Ya. No, ya. Ya, ya. 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 Ya.